hola soy magali estoy nuevamente aquí orgullosamente promoviendo el folclor mexicano bueno hoy les voy a mostrar me voy a ir hasta el estado de guerrero el estado guerrero que es mi estado natal y del cual estoy muy orgullosa y bueno estoy mostrándoles aquí estoy portando un traje de acateca un traje de acateca que es mi favorito del estado de guerrero y bueno lo adoro lo adoro hecho por manos de acatecas de mi estado y bueno que les pido que me perdonen me disculpen porque yo sé que estas flores no son y no van con el traje de acateca perdónenme allá en chilapa citlala catlán porque estas flores las promovemos el folclor fuera de nuestras fronteras y estuvimos promoviendo el reciclado entonces es tuvimos que reciclar o estamos reciclando estas flores que además simbolizan en nuestro país y en méxico y en esta región la flor de cimpasúchil y es por eso que están las las estamos usando cada vez que bailamos no pero pero bueno perdón por eso y también este estoy aquí poniendo unos pompones de la costa yo sé que mis acatecas hermosas usan sus trenzas con sus listones azules o sus listones blancos perdón de antemano por por este atrevimiento pero bueno estamos aquí orgullosamente todo lo demás este traje hecho por las hermosas artesanas mexicanas y bueno ustedes me ven aquí que estoy portando también una cajita cajita de olinala cajita de olinala porque porque así se llama el baile que les voy a interpretar cajita de olinala y bueno les cuento olinala se encuentra en la montaña al noreste de chilpancingo guerrero que es la capital del estado de guerrero y bueno es una técnica laqueada artesanal prehispánica originaria de olinala hecha por nuestros maravillosos artesanos mexicanos en este caso de esta área de olinala y está hecha de árbol de linaloe es un árbol que también crece en esta región de méxico y está barnizada con aceite de linaza de chía tierra blanca y tierra de tezcotle bueno estas cajitas no son cualquiera cualquier cajita estas cajitas son muy especiales son muy especiales porque desprenden cuando ustedes las abren desprenden un olor único y maravilloso además yo estando tan lejos de casa al olerlas me transportan a mis días de cuando era una niña a mi niñez porque porque nosotros vivimos en guamucitlán que también es en la montaña de guerrero y tuvimos la oportunidad de cuando mi padre iba a trabajar nos llevaba a este pueblo de olinala así es que saludos también a mis amigos de olinala y a mis amigos de guamucitlán que yo adoro las cajitas y las cajitas de olinala y las guardo como un tesoro como un tesoro y bueno es la canción como les comentaba que les voy a bailar es una canción de las más bonitas que describen o que hablan el estado de guerrero yo les envío un abrazo grande a mi familia a mis maestros a mis amigos a mis compañeros a mis colegas con los que tuve la oportunidad también de trabajar y de los que esto todavía continúo aprendiendo porque a la delegación guerrero que tengo que aprender todavía muchísimo muchísimo de ustedes y bueno hay que quedarse en casa yo desde casita estoy tratando de poner mi granito de arena alegrar su corazón ojalá que colibrí lo logre y bueno me voy a transportar a mi estado a mi estado natal bailando a muy mi estilo cajita de olinala guerrero es una cajita pintada en olinala abre cuando la cajita a la cajita a la cajita a la cajita a la cajita Pretty easy Hardly magia a la cajita a la cajita a la componente o g holo Y el sexo es la chilena, que ahorita voy a bailar. Venga a verla en Zajapulco, quitas pues él me cayó, la juguete chitancito, yo meté, pegué el botón. A la tira, na-na-na, a la tira, na-na-na, abre pronto la cajita, ábrela pronto, sí, sí, abre pronto la cajita, ábrela pronto, sí, sí, sí. ¡Jé! En la cajita hay un ramo, y encerramos de ilusión, que son flores de tizla, y tizla es mi corazón. Adiós al marco, ya salió, adiós a Dios, la San Luis, al retornar a guerra, me sentí como infeliz. A la tira, na-na-na, a la tira, na-na-na, abre pronto la cajita, no la vayas a cerrar, ya cerrarte la cajita, ya la cerras de allá, ya, ya. ¡Hey!